Querido superhéroe, gracias por estar ahí, por enfrentarte a mis miedos y hacer que yo me enfrente a ellos. Gracias por quedarte a cuidarme todo el día y a velarme también por la noche. Gracias por ayudarme a conseguir ese sobresaliente y a levantarme en volandas para que pudiera volar como tú. Gracias por secarme todas mis lágrimas, de enseñarme a valorar los momentos importantes. Y gracias por tener este mismo espíritu siendo abuelo. Ahora que soy madre, sé lo que significa este esfuerzo y lo mucho que me has enseñado. Gracias por todo esto y mucho más. Gracias por ser mi padre. Te quiero papá. Feliz día del padre. InfoFamily. Uno más de tu familia.